Bien, se habló mucho en este programa de la protesta social, ¿no? De la protesta social que tomó especial importancia en los últimos días, sobre todo por la extensión, es decir, por la tenacidad de los movimientos sociales en mantener la protesta social en la calle, cortando a veces hasta el metrobús, en la 9 de julio, por lo general las protestas sociales eran de mediodía y ahora se hicieron ya de dos días, en algún caso. Y además en distintos lugares, también estaban en la 9 de julio, pero estaban en el Congreso. Lo primero que hay que decir es que hay una situación social mala en la Argentina. Cuando hay un tercio de la población, un tercio de la población, bajo la línea de la pobreza es porque estamos mal. Ahora, ese tercio de la población bajo la línea de la pobreza está desde el año 2001. Al 2001 se llegó a niveles más altos, casi al 50%, pero fue en un momento. Después bajó al 30% y se mantuvo con algún salto hacia arriba o hacia abajo. Se bajaba a 28%, se subía a 31, 32%, pero ese tercio está desde el año 2001. No, casi 20 años. En un país que históricamente nunca tuvo esos niveles de pobreza. Yo me acuerdo que en el año 95, después de la reelección de Carlos Menem, poco tiempo después, se supo que la Argentina tenía el 18% de pobreza. 18% de pobreza. Y fue un escándalo nacional porque nunca la Argentina había tenido ese nivel de pobreza. Estamos hablando ahora de casi 20 años con un tercio de la población bajo la línea de la pobreza. Es un fracaso de toda la diligencia política argentina. Dicho esto, también hay que aceptar que, tanto el gobierno anterior como este que incrementó el gasto social, hoy tenemos un presupuesto, como decía Pichetto, si incluimos las jubilaciones y todo lo demás, entre un 70 y un 75% del presupuesto es para gasto social. Un 70, 75% para gasto social. Si le agregamos a ese presupuesto los sueldos de los que están trabajando, de los empleados públicos, que incluye a hospitales, a fuerzas policiales, lo que queda de margen para un gobierno para hacer algo nuevo, distinto, es casi nada. Ese porcentaje de gasto social en el presupuesto debe ser, tal vez, el más grande de América Latina. Que no alcanza y no alcanza, porque hay un tercio de la población bajo la línea de la pobreza. Ahora, esto que está pasando, esta protesta permanente, ¿tiene algún contenido electoral? Es raro que se haya incrementado y se haya vuelto tan tenaz y persistente en el tiempo, en estos meses que estamos, en estas semanas que han pasado desde el 11 de agosto hasta la próxima elección del 27 de octubre. Es raro. No ha cambiado nada tan dramáticamente como para que se haya incrementado tanto la protesta. Por otro lado, hay sectores de izquierda que están convocando esas protestas, que efectivamente tienen sus partidos de izquierda, sus candidatos, sus propios candidatos. Cada una de estas organizaciones sociales es una coalición de fuerzas políticas distintas, porque aún las que formalmente apoyan al peronismo tienen dentro de ellos, de ellas, de esas organizaciones, franjas que no por ahí no están ni con Cristina Kirchner ni con Alberto Fernández, sino con algún otro peronista. De hecho, escuché los otros días a alguien, a un dirigente de los movimientos sociales, le hicieron un reportaje en televisión y le decían, no, yo estoy con La Baña. La Baña, que me pareció extraño, porque La Baña, digamos que hay un nombre más ordenado en la política argentina, es La Baña. Pero bueno. Es decir, están las tres cosas. ¿Por qué en este punto, es en el único punto donde el gobierno y Alberto Fernández coinciden cuando le piden a los movimientos sociales que abandonen la calle? ¿Por qué? Porque en primer lugar es riesgoso, ya hubo los otros días disturbios, es riesgoso tener esa cantidad de gente en la calle donde hay mujeres, hay niños, por ahí hay gente grande, es riesgoso. En segundo lugar, porque creo que el gobierno actual lo toma como una advertencia al gobierno actual, pero el gobierno futuro, o el que cree que va a ser el gobierno futuro, que es Alberto Fernández, también lo toma como una advertencia a él. Entonces digo, ojo con convertir el reclamo que es auténtico, porque la pobreza existe, en un reclamo que pasa por el enjuague de los intereses electorales y políticos. Ojo con eso. Chao, hasta el mes. Chao, hasta el mes.